¡Suscríbete! Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, solo tú estarás Y cuando llegue la noche, solo tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Mala, apártate de mí, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté nombrando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté nombrando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Gracias por ver el video